Muchos son los cambios que TV Azteca está experimentando a todos sus niveles. En la mayoría de sus programas hemos visto y salir productores, talento y personal en general. Y el matutino de Venga la Alegría no ha sido la excepción, ya que hace poco acaban de cambiar de productora y se integró al elenco Luiselena González, Enrique Mayaguitía y Jimena Longoria. Y mucho se ha especulado que Laura G. tiene los días contados. Y parece ser que sí es cierto, ya que en la transmisión de hoy de Venga la Alegría, Laura G. y Ricardo Cáceres tuvieron una discusión y a Ricardo Cáceres se le escapó decir la fecha en la que aparentemente Laura G. estaría fuera del matutino. ¡Corre tiempo! ¡Corre tiempo a partir de ahora dijo Neorca! ¡No, no, no se puede ser más! ¡No, ya no, ya no! ¡Es Lola Cortés! ¡No puede ser! ¡Ahí estuviste! ¡Contra Robo! ¡No, no, 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 no! ¡Contra Robo! ¡Cómo me urge que sea día 28! Pues ya lo escucharon amigos, posiblemente Laura G. saldría del matutino de Venga la Alegría el 28 de Julio y la verdad es que todo puede suceder. Déjenme en los comentarios si ustedes sí les gusta la participación de Laura G. en el matutino o no, o la verdad es que les da igual. Déjenme en los comentarios y nosotros nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 Gracias.